Buenos días, familia nicaragüense, nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 16 de abril, 10 de la mañana. Hoy tenemos en total dos personas con COVID-19, dos estables y atendidos, todos importados. Detallamos, un señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado que se encuentra estable y atendido. Un señor de 59 años de edad, contacto con otras nacionalidades que se encuentra estable y atendido. La señora de 39 años está en recuperación y se le proporciona seguimiento responsable y cuidadoso, gracias a Dios. El día de ayer teníamos 12 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas han cumplido el pedido reglamentario dos personas que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 10 personas, todos contacto de los casos importados, a las que se suman hoy dos más, para un total, esta mañana, de 12 personas, igualmente relacionadas con los casos importados ya citados, que pasan a cuidadoso y monitoreo responsable y permanente. No tenemos transmisión local comunitaria. Todo gracias infinitas a Dios. Muchas gracias.